Hola, soy Melisa Landa y bienvenidos a OCI Noticias. A continuación veamos los titulares de hoy jueves 15 de septiembre. En tema del día presentamos una nota sobre el próximo debate entre los candidatos a la Alcaldía de Lima Metropolitana que es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones para el domingo 25 de septiembre. El presidente Pedro Castillo confirmó que mañana viernes se reunirá con el titular del Congreso, José William Zapata, para establecer una agenda de trabajo conjunto. La Comisión de Fiscalización del Congreso citará la próxima semana al ministro del Interior por la remoción del coronel Harvey Colchado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó actuar como garante de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. Y en deportes, Roger Federer ha anunciado que dejará el tenis a sus 41 años al término de la Labour Cup, competición que se disputará en Londres de 23 al 25 de septiembre. Hola, soy Melisa Landa y bienvenidos a OC Noticias. A continuación, veamos los titulares de hoy jueves 15 de septiembre. El 25 va a ser el debate, el debate en Lima, pero hay un cronograma de debates electorales regionales en todo el Perú. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, confirmó que este 25 de septiembre se realizará el debate electoral entre los siete candidatos a la Alcaldía de Lima. Agregó que dicho debate será transmitido por la señal de TV Perú y del máximo organismo electoral. Asimismo, señaló que el escenario del debate será en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que este mismo se realizará mediante cuatro bloques, como también se refirió a la organización de los próximos comicios. Hemos cubierto lo que corresponde cubrir y estamos a la expectativa de la contratación de 15.000 fiscalizadores para que cumplan la misión de vigilar la instalación de ME, vigilar nada más, porque eso depende de la OMP, ¿no? Pero nosotros, nuestros fiscalizadores, pueden hacer observaciones. Por otra parte, también se refirió a la propuesta de adelanto de elecciones que se debate en el Congreso de la República. Me parece que en un caso de esa naturaleza no va a haber un presupuesto todavía, no se tendría que haber un presupuesto ampliatorio. Además, respondió acerca de las declaraciones de Antauro Humala sobre postular a la presidencia de la República. Mientras está vigente una condena, la persona no puede postular. Eso dice la ley. Y la ley proscribe que algunos aún sentenciados, ya cumplida la condena, no participen en las elecciones. ¿Sí? Eso dice la ley. En algunos casos. Finalmente, Salas Arenas sustentó el pliego presupuestal de su sector para el año 2023 ante la Comisión del Presupuesto del Congreso. Dijo que tiene un recorte de más de un 15% con respecto al presente año. Asimismo, en la sesión, el jefe de la OMP, Piero Corbetto, pidió que el incentivo de 120 soles a los miembros de mesa sea de manera permanente. Por otro lado, el presidente Pedro Castillo confirmó que mañana viernes se va a reunir con el titular del Congreso, José William Zapata, para establecer una agenda de trabajo conjunto. El mandatario también recibió en Palacio de Gobierno a auxiliares y docentes de varias provincias. El viernes, en el Congreso de la República, vamos a sentarnos con un nuevo presidente del Congreso. A pesar de haber realizado primero la invitación para el encuentro, el presidente de la República, Pedro Castillo, confirmó su presencia en el Congreso para este viernes tras la solicitud que hizo el titular de ese poder del Estado, José William Zapata. Vamos a sentarnos con un nuevo presidente del Congreso para iniciar una nueva etapa en el escenario político nacional. El mandatario refirió que trasladará también al titular del Parlamento las necesidades que tienen los auxiliares docentes a quienes recibió en Palacio de Gobierno. Nos sentamos a conversar, nos sentamos con nuestro gabinete, con la PCM, con el bloque magisterial, enriquecemos algún proyecto de ley que se tiene que hacer, lo planteamos y la trabajamos. Propuso los docentes el reunirse cuando visite diversas regiones del país para conversar y conocer su problemática. Los invito para hacerlo juntos este trabajo, estos cambios. Si alguna propuesta, ustedes escuchan que nuestros trabajadores, nuestros ministros, en los órganos desconcentrados, en los órganos intermedios, quieren observar, quieren poner alguna trampa o no quieren avanzar con alguna reglamentación, el impulso de una norma, díganlo. El jefe de Estado manifestó a los cerca de 150 docentes que en él tienen a un aliado para cumplir con el quinquenio de la educación. La Comisión de Fiscalización del Congreso citará la próxima semana al ministro del Interior por la remoción del coronel Harvey Conchado. Al respecto, la bancada de Avanza País evalúa presentar incluso una moción de censura. Veamos. La Comisión de Fiscalización del Congreso investigará el relevo del coronel Harvey Conchado de la División de Búsqueda de la Digimín y su posterior restitución. Vamos a citar al ministro del Interior a efectos de que rinda una declaración respecto a estos bochornosos incidentes nuevamente cometidos por el Ejecutivo donde habría pretendido obstruir nuevamente las investigaciones para cambiar al coronel Conchado con un error, con un memorándum, cuando si pretenden cambiar a un funcionario de ese nivel se hace con una resolución ministerial. La decisión se tomó luego de que el director de Contrainteligencia del Ministerio del Interior, Luis Sánchez Lira, denunciara la falsificación de su firma en el memorándum en que se informó la remoción de Conchado. Este mismo director, dos días antes de que se imita ese memorándum, ha tenido reuniones en Palacio de Gobierno con el presidente de la República. Comisión también solicitará la declaración del ex jefe de Digimín, Whitman Ríos, retirado por este caso. Ante esta situación, la bancada de Avanza País evalúa plantear una moción de censura contra el ministro del Interior. Yo creo que el ministro Huerta no puede, en su calidad de ministro, echarle la culpa a otra persona a quien ha destituido y decir que no tenía conocimiento. Si no tiene conocimiento, no está preparado para el cargo. La Comisión de Fiscalización también ha solicitado a la Comisión Permanente aprobar una nueva línea de investigación sobre una presunta organización criminal familiar, presuntamente dirigida desde Palacio de Gobierno. El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó actuar como garante de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. El mandatario lo expresó así durante una transmisión de la televisora estatal de Venezuela. Ayer me llegó una carta del presidente Gustavo Petro de Colombia. Nicolás Maduro aceptó actuar como mediador entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla activa en el país. El presidente venezolano aprobó el pedido de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, para que pueda ser el garante de todas las negociaciones y los acuerdos de paz. Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios Padre Todopoderoso por la paz total de Colombia. Para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Gustavo Petro quiere instaurar la paz total en Colombia, por lo cual necesita negociar con la guerrilla y los grupos rebeldes que todavía están en el país para obtener un acuerdo, como el que se alcanzó con las FARC. Estas medidas son uno de los últimos pasos para que Venezuela y Colombia retomen sólidas relaciones, ya que habían estado rotas hasta que Petro asumió el mando del país como el primer líder de la izquierda en la historia de Colombia. La unión de lazos entre ambos países se evidencia en la reanudación de los vuelos comerciales a partir de este 26 de septiembre y la reapertura del paso fronterizo terrestre. Venezuela ya está evaluando su retorno a la Comunidad Andina de Naciones, organismo del que se retiró en el 2006. Sin duda, el restablecimiento de relaciones entre estos dos países incluye la designación de embajadores, así como la reanudación de la cooperación militar y judicial. Y en Chile, cientos de jóvenes salieron a las calles de Santiago a protestar por una mejor educación y mejores condiciones laborales para los universitarios. Estas manifestaciones se iniciaron luego de la victoria del NO a la Constitución. Las constantes protestas estudiantiles han aumentado la tensión existente en Chile. Cientos de jóvenes salieron ayer a las calles de Santiago para reclamar mejoras en el sistema educativo y una nueva Constitución. Algunos grupos violentos llegaron a enfrentarse con la policía. Los estudiantes alzaron la voz por una enseñanza digna para todos. Reclamaron un mejor acceso a Internet, transporte gratuito, prácticas remuneradas y aseguradas, ingreso público a la universidad y clases de educación sexual en los salones. Esta manifestación pertenece a una extensa jornada de protestas que empezaron a inicios de septiembre en desacuerdo con el NO a la Constitución. Por la falta de los partidos de derecha, el presidente del Senado tuvo que postergar para la siguiente semana la junta programada para este miércoles, en la cual se negociará el nuevo proceso constituyente. Si bien los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados afirman que todos los partidos deben estar presentes en dicha reunión, la derecha asegura que no asistirá, pues piensan que el régimen ha faltado a la verdad al mencionar que se había llegado a un acuerdo sobre la continuidad del proceso. Y continuamos con el bloque deportivo de la mano de Toño Indacochea. ¡Adelante! Hola Meli, ¿qué tal? Gracias por el pase, muy buenas noches y bienvenidos al bloque deportivo de UCI Noticias. Empezamos contándoles que el torneo de promoción y reservas está a punto de culminar y este miércoles 14 de septiembre se vieron duelos de infarto. Alianza Lima inició la jornada venciendo en una agónica tanda de penales 4-3 a Melgar, mientras que Ayacucho Fese hizo lo mismo con el Sport Huancayo 1-0. Ahora ambas escuadras se enfrentarán en la gran final, la cual se llevará a cabo el sábado 17 del presente mes, en el estadio Segundo Aranda Torres. Adiós a una de las grandes leyendas del tenis, considerada por muchos como el más grande. Roger Federer ha anunciado que dejará el tenis a sus 41 años después de disputar el Eiber Cup. Jugaré más partidos de tenis en el futuro, pero no en un gran slam o en el tour. Ha expresado en la carta de despedida, en la que se han expresado palabras muy bonitas para el tenis. El tenis me ha tratado como más generosamente de lo que nunca hubiera soñado. Y ahora voy a reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva. Federer ha mantenido una intensa batalla con Rafa Nadal y Novak Djokovic. Por ser el tenista con más grandes slams. Y el suizo ha conquistado un total de 20 grandes. Desde esos dos años, los problemas en su rodilla le habían impedido competir con tres operaciones incluidas. Para finalizar, les contamos que ayer la UEFA Champions League no dejó con partidazos. Pues el grupo E, el ACC Milan, le ganó 3-1 de local al Dino de Zagreb. Mientras que el Czechchi sigue con mala racha y empató 1-1 frente al Red Bull Salzburg. Por el grupo F, el Real Madrid venció 2-0 al R de Leipzig. Por el grupo G, un partidazo de goles. El Manchester City con goles de Erling Haaland y John Stones le ganó 2-1 al Borussia Dortmund. Finalmente, por el grupo H, el poderoso Benfica le ganó la visita 1-2 a la Juventus. Y el PSG le ganó 1-2 al Maccabi Haifa. Eso fue todo en la sección de deportes. Nos vemos mañana. Muy bien. Y así culmina la presente edición de OSIL Noticias. Informativo producido por la Facultad de Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube de OSIL TV. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!